Es sobre trabajar juntos para salvar vidas. Es sobre nuestra amistad. Esta donación representa el espíritu de generosidad del pueblo estadounidense y también los fuertes lazos que nos unen a todo nivel, nuestros gobiernos y nuestra gente. Que si no tuviéramos estos equipos, pues la posibilidad de sobrevivir sería nula. Con estos equipos, la posibilidad de sobrevivir es mucho mayor. Y esas personas que van a sobrevivir van a ser padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas. Es decir, no es un nativo de aparatos. No es un evento público con unos podios. Estamos hablando que aquí justo donde estamos parados, dentro de unos días, personal médico va a estar luchando con personas que van a estar luchando por su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!